Azcano, el técnico del Sant'Andreu. Arnau Rafus en la portería, Biel Vicenç, Pelayo Fernández, el Asturiano, Gerard González, Alex Valle, Marc Asadó, Juan David, Garrido, Víctor Barberá, Toni Carabaca y Josep Sardá. El Pichichi con Herrero, Candés Serra, Ruiz, Unai Cruz, Jaume Afon, Miquel Pérez, Marcos Morales y Martín Alonso en el banquillo. Todos al lado del míster del Sant'Andreu. Época donde había un grandísimo jugador, Serena, exjugador de Real Madrid. Ahí vemos al trío arbitral, encapezado por él. Y es el tercero, el tercer máximo goleador de este subgrupo A. Y un gol también para Fermín López y para Capdevila. En el campo del Sants 3-3 y en casa frente al Cornellà 2-2. Comienza el partido. Segundo máximo goleador de este grupo con 22 goles, 5 menos que el Barça. Que dadas las circunstancias del partido está en posición bastante, bastante adelantada. De nuevo la acción para Sardá. La combinación de nuevo para la incorporación de Biel Vicenç. Queda el centro, el remate y gol. ¡Gol! Sí, Barça. Acaba de marcar Josep Sardá. Magnífico el centro desde la banda derecha de Biel Vicenç. Josep Sardá remata de cabeza ajustadísimo, muy ajustado. De la portería de Diego Alejandro Pérez, vemos ahí la repetición. Sardá a él se lo come, séptimo gol ya para Sardá. Y qué buen remate de cabeza ahí. Bastante pasiva ahí también, todo hay que decirlo, la defensa del Santandreu. El centro desde el piquito del área. Y qué buen remate colocado ajustadísimo para hacer el... Y ahí Sardá con la dedicación, él sabrá quién. Pero en cualquier caso marca Josep Sardá. En apertura hacia la banda derecha para la incorporación de Biel Vicenç de nuevo. La puede poner Biel Vicenç, la pone de nuevo al segundo palo. A punto está de llegar Caravaca. Dispándose ahí, atacando bien ese balón Pelayo. Lo hizo el pasado mes de diciembre en el Narcisa. La Sardá de nuevo. El rechace le da un poquito con la uña. Se le escapa ese balón al portero. Cuidado, hay una caída. Puede pitar penalti. No, pitó córner. Se lavó las manos. Podía haber sido penalti. El rechace bastante mejorable de Uriol Geriot. Estaba el porto. Va abierto porque lo va a lanzar un zurdo. En efecto, el rebate. Gol, 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 Gerard. Gol de Gerard. Enorme. Qué bien la diagonal, el del cuatro nuestro del central. Y Gerard picadita al palo largo del amor. Qué mal defendido por el Santandreu. Qué mal defendido. Qué bien Gerard. Se han juntado las dos cosas. Un magnífico lanzamiento. Tenso con rosca. La anticipación de Gerard. Que pica de cabeza y el cuero al fondo en la red de la portería. De Diego del Toro. A los 16 minutos. 17. Caravaca, punto de perder. Caravaca resuelve bien. Alex Valle para combinar de nuevo con Pelayo. Uy va. Uf, reinoso. Eso puede ser roja. De momento saca la amarilla. Ha cazado a Pelayo. Pelayo ha cazado a Pelayo. De una forma absolutamente voluntaria. Fea, muy fea. Eriksson, reinoso. Ahí claramente. Arriba. Eso es roja. Referí. Esto es roja. Esto es roja. Ya os he comentado. Pierde Uriol Pinoz ese balón. Intentaba combinar. Ojo a la presión alta. Caravaca. Se la lleva Caravaca. ¡Fuera! La tuvo Toni Caravaca. Después de tres rechaces consecutivos. 10. Aquí está a punto de perder. Aquí la recupera por primera vez. La recupera por segunda. Por tercera vez. Y el chut que se le... El viento que sigue haciendo de las suyas. Incómodo. ¡Qué buena la acción de David Fuentes! Dejó atrás a Serra. David Fuentes carga la pierna. ¡Gol! El tercero para el Barça. Se le subieron los gemelos además a David Fuentes. Es justo cuando... Ahí que buena la acción ahí. Fijaros ahí. ¡Pam! Y Serra que se queda. Sin poder reaccionar. Ahí que bien se faja del acoso de Trilla. Y también el portero que ayuda. Entre comillas. Que bien ha cargado a la pierna David Fuentes. Para hacer el 3-0. Ahí que bien le recorta por dentro. Y el chut. Y ahí se la come. Y ahí cuando hace esa acción. Ahí se le suben los gemelos. 3-0. Juan David Fuentes. Mirando a las cámaras de Barça TV Plus con la dedicatoria. Muchas dedicatorias. Y tarjeta amarilla. Con el dorsal número 15. Cuando de nuevo con Alex Valle. Otra vez la entrada muy dura. Otra vez una entrada. Se está complicando la existencia. Y tarjeta roja. Segunda tarjeta amarilla. Dos tarjetas consecutivas para Guardia. Por las dos entradas. Ha hecho dos entradas. Una detrás de otra. No tenía guardia. Tarjeta amarilla. Esta es la primera. Esta es la primera. Ahí. Esa ya es rozando la naranja. En la imagen podremos ver la segunda acción. Porque han sido dos tarjetas amarillas consecutivas. Más una silla. ¡Pum! Pues vaya. Pues hay que pegarle. Que se colocará con 33 puntos por 29 del equipo. Cuatro y barrado. Cuatro puntos que son cinco por aquello del gol a Berash. ¡Ojo a Pelayo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pelayo! Marca el asturiano. Gol de Pelayo Fernández. El más listo de la clase. La posición. Qué buen balón que coloca Toni Caravaca. Deja botar el balón. Pasividad total y absoluta en la defensa del Santandreu. Y picadita Pelayo. Incluso va a la zona del portero. También el portero se la come un poco. Diego del Toro. El asturiano que marca. El cuarto gol. En el instante en que el árbitro indica que se acabó lo que se daba. Gana cuatro goles a cero Barcelona. En la primera parte marcaron Josep Sardá. Minuto cinco. Minuto diecisiete. Gerard González. Juan David Fuentes. Logró el tres cero. Y finalmente Pelayo Fernández. Logró el definitivo cuatro cero. Para el equipo de Óscar López. Que es todavía más líder de este grupo séptimo A de la Liga Nacional Juvenil. No había perdido ni un solo partido el Santandreu. Hoy ha caído por ese contundente cuatro cero. El Santandreu que se ha quedado además con diez jugadores. Por la expulsión de Javi Guardia. Y también la expulsión del entrenador. Es todo. Que tengáis feliz fin de semana desde Barça TV. Chao.